Vamos a irnos a conversar ya con Fabián Medina, que es economista, para hablar obviamente de economía y esta inflación imparable, imparable. Fabián Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Néstor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Bueno, no para, no para, ¿no? No para de crecer, ¿no? Lamentablemente no, y hay un temita que, más allá del número general de 8.4, que fue ayer, estamos hablando de inflación, obviamente, ¿no? Sí, sí. Sí. Hablamos. Tenemos un problemita grande con lo que es alimentos y prendas de vestir y calzado, o sea, ropa y zapatos. Claro. Que están arriba de 10 puntos, 10, 11 puntos. A ver, ¿por qué? ¿Tiene explicación lo de los alimentos? Con todos los que producimos, ¿tiene explicación? Sí, 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 a ver, a ver, tanto alimentos como ropa y zapatos son rubros que están incluidos dentro del programa de precios justos, ¿sí? Sí. Precios justos quiere decir que tienen un precio fijo por un tiempo determinado, que ahora si yo, hermano, estamos en mayo, creo que llega hasta junio, si mal no me acuerdo. Sí. Porque esto tiene, es tantas siglas y vueltas que uno ya pierde... Te marea, sí, te marea. Entonces, el tema no es los que están adentro de precios justos que tienen el mismo precio, el tema son los que están por fuera de precios justos, que tienen un aumento de 4%, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando vos firmás un acuerdo, el acuerdo no solamente se firma, también hay que verificarlo, controlarlo, ¿sí? Si vos el primer mes no controlás, no pasa nada porque está recién firmado, está fresquito y lo mantienen. El segundo mes, cuando ven que vos no controlás el acuerdo, no estoy hablando del empresario porque el objetivo del empresario es que gana plata, ¿sí? El que tiene que hacer el control del acuerdo es el mismo que lo firma, en este caso la Secretaría de Comercio. Cuando vos, el segundo mes, ven que no los controlan, ya los precios que están por fuera ya empiezan a subir. 5, en esos Estados Unidos hasta un 5, te lo suben un 7. Y el tercer mes ya se desloca todo y hacen lo que quieren, que es lo que está pasando. Pero decime, ¿en qué punto de la cadena comercial ocurre eso? Ocurre básicamente en la cadena comercial, sobre todo en los comercios de proximidad. A ver, lo llamamos comercio de proximidad, el almacén. Cuando vos ves, el almacenero no hace costos, ¿sí? El viejo almacenero. El almacenero de la esquina no hace costos. El kiosco de la esquina no hace costos. Compra y sabe que cuando viene, cuando te sube el tipo de cambio, o sea, cuando sube el dólar, no el dólar oficial, el dólar blue, porque no tiene manejo del dólar de importación, que es el de 2.30, 2.40. ¿Sabe que cuando le sube el dólar blue, la próxima compra la hace con aumento? Y ya te lo sube por las dudas. Es lo que se llama, lo que ayer el presidente llamó inflación psicológica. Lo que nosotros llamamos inflación por expectativa, que tenemos hace 60 años en Argentina. Es un tipo de las inflaciones que tenemos hace 60 años en Argentina. Nosotros vivimos con inflación hace 50 o 60 años. Fuerte. Fuerte. El mundo dejó de vivir con inflación hace 30 años. Pero digo, parece ser también, esto es la bronca, ¿no? Una herramienta política. Cuando Macri era presidente, el peronismo festejaba la inflación alta de Macri y ahora, juntos por el cambio, festeja la inflación alta de Alberto. Digamos, es también una herramienta política. Está fogoneada por la política. Está fogoneada por márgenes de ganancia injustificables, superlativos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? El problema es que, a ver, voy a remitir a lo que dijo hace un par de meses, o el año pasado, ya no me acuerdo. Ese año fue. El vicepresidente de la Anónima. Le preguntaron, ¿qué es lo que hace cuando vive con inflación? Y le llueva la fortuna porque aumenta los precios. Claro. Entonces, más allá de eso, que es lo que, a ver, vuelvo a repetir. El empresario no le interesa el nivel social, le interesa ganar plata, ¿sí? El que tiene que establecer el equilibrio es el Estado. No es lo mismo un Estado que busca generar acciones para bajar el nivel de inflación que aquel Estado que no le interesa y que deja correr todo, ¿sí? Sí. No estoy diciendo ni más. Estoy describiendo la situación de los últimos años. Sí, sí, sí. ¿Cuál es, Fabián, hacerme esta descripción, por favor? ¿Cuál es la expectativa o perspectiva o futuro en lo que viene, que es electoral? Todos meses electorales. No hay un domingo que no haya elecciones de acá a fin de año. ¿Cuál es la expectativa en el cóctel de precios, inflación, costo de vida, bienestar económico, mercado laboral y año electoral? Mira, el nivel laboral viene mejorando porque viene bajando la desocupación, quiere decir que hay puestos de trabajo que se están generando, ¿sí? Sí. El tema es la desocupación baja y se mantiene la pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que vos tenés un empleado de comercio, que es el sindicato más grande del país, que tiene un millón y medio de afiliados, ¿sí? Sí. El promedio de un salario de comercio son 160.000 pesos en la mano. Sí. Y vos necesitás 200 para vivir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay más trabajo? Hay más trabajo. Llegás a vivir, no llegás a vivir. La diferencia es que es preferible que vos te falten 30, 40 lucas, como digo yo, a que te falten 200, ¿no? Sí. Ahora, ¿nos encaminamos a una recesión? Es que, por primera vez, desde que asumió este gobierno, el mes pasado tuviste menos incremento de la recaudación y la inflación. Eso quiere decir que bajó el nivel de actividad un poquito. Hay que ver cómo es el mes de abril en cuanto a recaudación con respecto a la inflación. Claro. Pero no contra la inflación mensual, sino contra la interanual, que la tenemos en 110. Si tuviste un crecimiento de recaudación del 120% anual, todavía no estás en recesión. Ah, está muy bien. Recesión es cuando, por ejemplo, si yo tengo 110% anual de inflación, anualizada, no anual, perdón. Si tuviera 95% de crecimiento de recaudación. Eso, como estoy 15 puntos abajo, estamos en recesión. Eso es lo que se entienda. Tenemos un problemita que se puede resolver todavía, ¿eh? Todavía se puede resolver metiendo. Tenés problemas con que te faltan los supermercados chinos, los supermercados chicos adentro, que son Yolanda Durán y Miguel Ángel Calvete, y que tenés que hablar con los productores para que meta más productos de precios justos. Y el Estado, sí o sí, se traía comercio, tiene que ponerte los pantalones largos y se le va a controlar. Claro. Si haces eso, tenés perspectiva de bajarlo y que sea valores más o menos normales. Mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? Más o menos normales de 7. Una locura, porque uno quisiera una inflación de menos de 4. Claro, por supuesto. Pero menos de 7 es una locura, pero estamos altos y estamos ahí. Fabián, como siempre, muchas gracias. Muy didáctico, muy explicativo, muy claro, ¿eh? Muchas gracias, de esto estamos al habla. Estamos al habla, que tengamos un buen fin de semana. Gracias, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.